Se da la partida de la octava del programa, ha sido retirada del partidor Singa Song. Se quedó parados Aims of Fast número 7. Va saliendo a tomar la punta por dentro Etico Hit. En el segundo lugar se va ubicando Manco Araguer. Tercero Don Simón, cuarto El Galán, quinto ídolo mundial. Luego han dejado a Gran Gigi, a unos 15 cuerpos Aims of Fast. Así van llegando a la altura de los últimos 900, Etico Hit marcha en la punta. Lleva dos cuerpos y medio, segundo quedó El Galán. Tercero en la baranda Don Simón. En el cuarto lugar pasando por fuera ídolo mundial, luego Manco Araguer, Gran Gigi. Se van acercando a la altura de los últimos 700, El Galán por fuera y Etico Hit por dentro quedaron peleando. En el tercer lugar ídolo mundial, cuarto Don Simón, quinta Gran Gigi. Luego Manco Araguer. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros. El Galán marcha en la punta, medio cuerpo. Segundo ídolo mundial, tercera Gran Gigi. Recta final de la octava del programa. Apareció El Galán en la punta, carga ídolo mundial. Por fuera lo hace Gran Gigi. Cerca Don Simón. En los últimos 350, Gran Gigi por el lado de afuera. Por dentro El Galán, por el medio ídolo mundial. En los últimos 200, Gran Gigi por fuera alcanzó y dominó. Gran Gigi va sacando un cuerpo de ventaja. Segundo El Galán. En los últimos 80, Gran Gigi en la punta. Gran Gigi mantiene un cuerpo. Segundo El Galán. Van llegando a la meta. El tercer lugar para ídolo mundial. Luego remata Don Simón, Manco Araguer, Etico Hit. Y recién va a llegar a la meta en Sofás. Gana la octava del programa. El número 4, Gran Gigi con la monta del jinete, Robert Tarazona. Y atención que fue retirada del partidor el número 6, Singazón.